Hace muy poquito os hablaba aquí en el canal del relé mini L2 de Sonoff, un relé que nos va a permitir automatizar nuestros interruptores de casa sin necesidad de tener que cambiar nada de la instalación. Os mostraba cómo hacer una instalación con un pulsador sencillo, es decir, con un interruptor no conmutado. Y en este vídeo, como sois muchos los que sé que os interesa, os voy a enseñar cómo utilizar un único relé Sonoff Mini L2 para automatizar una llave conmutada de las que tenemos en escaleras, pasillos, etc. Así que nada, si queréis saber cómo es el proceso, cómo lo he hecho yo, etc. no os perdáis el vídeo. Antes de empezar, comentaros que si queréis más información sobre este relé, os voy a dejar por aquí el enlace al vídeo anterior donde os hablo del tamaño, características técnicas, etc. Porque en este vídeo voy ya directamente a mostraros cómo he realizado la automatización de la llave conmutada. Bueno, lo primero que he hecho es colocar un cable en L-IN y un cable en S2. El cable de L-IN es el que voy a conectar a lo que es la fase de la instalación eléctrica, como ahora veréis más adelante, para realizar la conmutación. Y luego el cable S2 es el que va a ir en lugar del retorno a la bombilla que tengo actualmente en el interruptor conmutado. Estos dos cables los he conectado ahora mismo porque luego va a ser más fácil poner todo el conjunto dentro de la caja de obra del interruptor. Si tenéis dudas sobre temas de conmutación, os recomiendo que entréis a Enreta Domótica, un canal dedicado prácticamente en su totalidad a lo que son temas domóticos en casa. Un canal que os recomiendo mucho la suscripción. Y un canal que tienen un vídeo donde nos explican con pelos y señales que es un conmutador. Mi recomendación es que veáis este vídeo, os lo voy a dejar enlazado en las notas, porque así os va a ser mucho más sencillo entender cómo funciona una instalación conmutada entre dos interruptores. Y esto os va a ser muy útil pues para obviamente poder automatizar con el relé de Sonoff nuestros interruptores conmutados. Este es el esquema que me mandaron de Enreta Domótica para que entendáis cómo funciona lo que es la llave conmutada. C1 es el conmutador 1, es decir, donde va a entrar directamente la fase. Y C2 es el conmutador 2, de donde va a salir ese 2 que es el retorno a la bombilla. Fijaos que luego entre los dos conmutados va a haber dos cables que obviamente van a realizar la alternancia entre encendido y apagado de esos dos conmutadores. Nosotros, como podéis observar, vamos a colocar nuestro relé ZigBee en la conmutada 2, es decir, en el conmutado donde tenemos el cable de retorno a la bombilla. ¿Qué cómo localizar el cable de retorno de la bombilla? Pues más adelante os voy a comentar cómo, utilizando un sencillo busca polo de manera muy fácil. Fijaos que voy a tener que sacar un cable de fase a este relé ZigBee y el cable L-OUT que salía de retorno del conmutador 2 hacia la bombilla, ahora va a ir conectado al OUT del relé ZigBee. Este esquema es súper clarificador y le agradezco mucho a Enreta Domótica habermelo mandado. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, antes de tocar nada, es bajar todo lo que son los automáticos de casa, es decir, lo que comúnmente denominamos como plomo, o más técnicamente diferenciales para evitar accidentes eléctricos. Después, lo que voy a hacer es quitar el embellecedor que protege la llave conmutada, en este caso la llave conmutada es la que tenéis justo a la izquierda, mientras que la de la derecha es un interruptor sencillo, sin conmutación, que enciende y apaga la luz del pasillo, mientras que la conmutada enciende y apaga la luz de las escaleras de casa. Repito, izquierda, llave conmutada, derecha, interruptor sencillo. No hace falta quitar los tornillos en su totalidad, simplemente los retiramos un poquitín para sacar lo que es el mecanismo, en principio, de la llave conmutada. Y ahora explico cómo saber si este mecanismo es el que va el retorno de la bombilla o al que le llega la fase. Para ello vamos a utilizar un busca polos, yo no tenía en casa y me he comprado este en Amazon, un busca polos que tiene muy buena pinta. No es ni más ni menos que una especie de destornillador, mediante el cual en la parte superior tiene un pequeño botón, por decirlo de alguna manera, metálico, que va a permitir saber si es el retorno de la bombilla o es la fase. Con la bombilla apagada meteremos el busca polos en lo que es el cable que veis ahí y si se enciende es la fase, si no se enciende es el retorno a la bombilla. Así de sencillo. Aún así también en mi caso sé que es el retorno a la bombilla por el color que tiene el cable. Bien, una vez identificado el retorno a la bombilla, que es ese que veis ahí, los otros dos cables son los que van a la otra llave conmutada que hay justo al bajar la escalera. Esos dos cables no tenemos que tocarlos y ese de la bombilla lo que vamos a hacer es quitarlo y colocarlo en el relé Zigbee de Sonos. Así de sencillo. Lo que es el interruptor sencillo me va a venir de perla porque en este caso uno de los cables que llegan a este interruptor es directamente la fase. Entonces voy a aprovechar esa fase para pasarla directamente a lo que es el relé Zigbee. Hacemos la misma operación, es decir, quitamos los tornillos que trae el mecanismo, separamos un poquito el mecanismo hasta tener acceso a lo que son los cables. En este caso también tengo un cable que va a la bombilla y el otro cable es la fase, que como digo es la que voy a utilizar para meterla al relé de Sonos. Bueno pues ya tengo el relé Sonos ahí para ser ubicado, como veis ese cable es el que va al L-IN que es la fase que os comentaba y ese cable lo voy a conectar a la fase del interruptor sencillo. Si acaso no tenéis un interruptor sencillo necesitáis sacar el cable de fase de la caja de registro. Ya depende como sea vuestra instalación eléctrica pero que sepáis que al L-IN tiene que ir siempre fase. Bueno pues yo ya he hecho las conexiones pertinentes, como podéis ver ahí he quitado el cable que va de retorno a la bombilla y lo he metido a L-OUT, el cable de fase que he sacado del interruptor sencillo y el cable S2 que va directamente a lo que es la llave conmutada que era donde anteriormente iba el retorno a la bombilla. Ahí podéis ver como tomo lo que es la fase del interruptor sencillo. Solamente hemos de colocar un relé de Sonos en uno de los extremos de la conmutación, en este caso en la conmutada 2 como os comentaba al principio del vídeo. Una vez hecho esto levantamos los plomos y como podéis ver ahí el icono de Zigbee parpadea esperando ser configurado directamente con el hub Zigbee 3.0 que en este caso como os comentaba en el vídeo anterior es un NS Panel Pro también de Sonos. Antes de seguir comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí continuamos hablando del relé en la llave conmutada. El emparejamiento es súper sencillo, deslizamos de arriba abajo en la pantalla y pulsamos añadir dispositivo. Hecho esto pulsamos emparejar dispositivo y esperamos unos segundos a que el hub Zigbee 3.0, en este caso el NS Panel Pro de Sonos, del cual también tenéis review y os dejaré enlace en las notas del vídeo, lo detecte. Esperamos unos segundos y como podéis ver ahí ya lo ha detectado con lo que únicamente tenemos que pulsar sobre la opción terminar y quedará añadido al hub Zigbee. Ahí ya vemos lo que es la nueva carta añadida a la pantalla y si tocamos sobre esa carta podemos apagar y encender lo que es el relé Zigbee también desde aquí. Aunque más adelante veréis que también lo podemos activar y desactivar desde la aplicación Ewellink que controla los dispositivos de Sonos. Lo bueno que tiene hacer esto es que podemos activar la conmutada desde el propio conmutador 2, desde el relé, desde la aplicación, desde el conmutador 1, desde el NS Panel Pro. Es decir, desde cualquier sitio podemos activar y desactivar lo que es la llave conmutada sin perder lo que es la conmutación. Es decir, la bombilla va a seguir funcionando, no se va a quedar sin corriente y todo va a ser transparente para nosotros de forma súper súper cómoda. Bueno, pues yo ya he colocado los embellecedores y los mecanismos nuevamente en su sitio quedando el relé Zigbee de Sonos dentro de lo que es la caja de obra de la llave conmutada. Es decir, la caja de obra del interruptor de la izquierda de vuestra imagen. Como veis se queda la instalación perfectamente sin necesidad de cambiar mecanismos, llaves de la luz, etc. Bien, como habéis visto es un proceso que es relativamente sencillo de hacer, un proceso que no se requiere mucho tiempo, ya depende obviamente de cómo tengáis la instalación eléctrica en casa, pero vamos con un poquito de paciencia se puede hacer sin problema. Y ahora que ya lo tengo instalado y configurado con mi Hub NS Panel Pro, mi Hub Zigbee 3.0, el siguiente paso va a ser enseñaros cómo lo tengo funcionando en la aplicación EweLink y cómo no también para que veáis cómo lo tengo integrado con Home Assistant, que ya sabéis que es la plataforma domótica que he abrazado hace unos meses y que estoy utilizando a pleno aquí en casa. Si abrimos la aplicación EweLink y nos vamos a NS Panel Pro, en la opción pasarela vemos que abajo ya está añadido el relé Zigbee de Sono, en este caso le he cambiado el nombre como escalera, y ya desde ahí podemos encender y apagar, añadir temporizadores, programaciones, crear escenas, es decir, un montón de cositas muy sencillas que nos permiten, digamos, tener un control total, en mi caso, sobre la luz de la escalera. Como digo, se puede activar y desactivar desde la aplicación sin perder lo que es la conmutada física, cosa que a mí me interesa mucho, ya que yo soy partidario de automatizar lo que es el pulsador en lugar de la bombilla, porque si automatiza la bombilla y alguien corta la luz del pulsador, nos quedaríamos sin corriente, y en este caso, pues no es así. Como veis, queda añadido con el resto de dispositivos de Sono y lo podemos activar y desactivar cómodamente desde la aplicación. Además, también lo podemos añadir a la aplicación Home Assistant, para ello simplemente tenemos que editar cualquiera de los paneles de control que queramos, yo en mi caso es ese que veis ahí, añadir una carta nueva, que en mi caso va a ser botón, y ya buscar ahí lo que es la entidad escalera, le colocamos un nombre, en mi caso escalera, y vamos a elegir un icono que sea de lámpara para identificarla fácilmente. Como podéis ver ahí, ya está añadida la opción escalera dentro de Home Assistant, en modo tarjeta, y ya simplemente pulsamos sobre la tarjeta, para apagar o encender lo que es la luz de la escalera, la luz conmutada, sin necesidad de perder lo que es la conmutación en el interruptor. Además, podemos indicar a Alexa que encienda la escalera, o que apague la escalera, y por supuesto también podemos hacerlo a través del interruptor físico, sin ningún tipo de problema. Como veis, una solución fantástica. Bien, ¿qué os ha parecido cómo realizar esta automatización de la llave conmutada, utilizando este pequeñito y minúsculo relé? Un proceso, ya os digo que es algo sencillo, un proceso en el cual tenemos que tener un poquito de conocimiento de electricidad, para llevarlo a cabo, y por supuesto tener las precauciones necesarias de bajar automáticos, quitar corriente, etcétera, antes de empezar a tocar en los interruptores. Aún así, si os ha quedado más información, tenéis alguna duda, pregunta, consulta, lo que queráis, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones, y por supuesto os dejaré en las notas del vídeo mucho más información y enlaces de compra, por si queréis hacerlos de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita, para que cuando hay un nuevo vídeo, os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.